Esto es bíceps, estas son las regatas La gente todavía está postada Han pasado casi tres horas Desde la llegada de los botes la gente todavía está En gran cantidad disfrutando A pesar de que hay bastante sol ahora sí Y vemos cómo la gente sigue en el malecón Ya vemos un muchacho que está Ayudando piruetas en el bote Ese no es el último bote, ya el último llegó Esto es bíceps, señores Vinces Esto es vinces Vengan a Vinces Tunita, qué bonito Cuánta velocidad Eso ¿Qué le pasó? Esto es vinces, señores Esto es vinces Así que turistas, vengan a Vinces Vengan a Vinces, miren, qué bonito Lleguen a Salinas Pero acá, estas aguas son tranquilas Pero se prestan enormemente para los deportes acuáticos Ustedes han visto cómo los jóvenes manejan sus botes con gran precisión Porque el agua, mira, ahí pasó otro Miren, qué lindo Eso Vinces, rincón turístico del Ecuador Miren, qué bonito Estamos haciendo las piruetas Estamos haciendo las piruetas Qué bonito, espectáculo Miren Esas vinces, vinces Los turistas, vengan a Vinces Qué bonito Miren el río Qué hermosura Este río, qué lindo Para todos los avicios Allá, miren Ustedes Los avionados Los avionados Los avionados Los avionados Vise un paraíso acuático El ecuador El ecuador Vinces Así que turistas Vengan, avise Miren el río Qué bonito Las aguas Y viene usted Entonces Vemos que el público Todavía está Apostado Viendo las piruetas Que hacen Ellos son el espectáculo Son los que manejan Los botes Hay una canoa No sé No sé de dónde vendrán Pero son unas chingas Bien guapas Ahí está Jofre Mi pana Jofre Mi pana Jofre Mi pana Jofre Ajá Vinces Fuera de serie Ahí vemos El río Venga turistas A Vinces Para que vean Qué bonito Miren Ese bote Ahí Es bonito Y chévere Pasó Jofre Por aquí Jofre Ustedes miren Qué bonito El río Qué chévere Vengan Turistas A Vinces Nadie puede perderse Venir a Vinces Este río Limpio Agua Cristalina Allá Vemos En la garita Vemos que el público Todavía sí Mirando Las piruetas Que hacen Miren Esto es Vinces Ahí se cayó El pana Pero Debo Se monta Otra vez Son deportes No Deportes La corriente Se los lleva Porque la corriente Aquí es fuerte Hermano Móntate ahí Loco Móntate ahí A eso Móntate Eso Nada No puede No puede Esto es Vinces Señores Qué bonito Vengan Vengan A Vinces Turistas Los que tengan Estos botes Para que disfruten Aquí En esta agua Hasta när Eres Atribuir A Ex Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.